En la emisión número 185 te vamos a contar por qué los ciudadanos en la frontera sienten que la reapertura de la misma no ha sido ni total ni real. Luego vamos a escuchar cómo las empresas privadas cumplen hoy una deuda de la Estadal PDVSA y es llevar gas directo a los hogares venezolanos. Y vamos a cerrar escuchando cómo un médico sin frontera ha ayudado a diagnosticar más de 18.000 casos de malaria en nuestro país entre enero y junio del 2022. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más Luis David Michelin y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 185 de este condensado de información que recoge lo mejor de los portales el pitazo, RUNRUN.es y tal cual. Ya han transcurrido 133 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y como siempre mantenemos nuestro llamado y reiteramos nuestra invitación a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y las de sus familias. Y vamos a comenzar esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje titulado Ciudadanos en frontera colombo-venezolana. La reapertura no fue total ni real. En el marco de su discurso en la reapertura del paso comercial con Colombia en el puente Simón Bolívar el pasado lunes 26 de septiembre, el presidente neogranadino Gustavo Petro reconoció la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela y habló sobre la puesta en funcionamiento del puente de Tienditas. Escuchemos. El que Cucuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de Tienditas que dentro de pocas semanas se va a inaugurar mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, de Santander. Sin embargo, los ciudadanos expresan que esta apertura solamente favorece a los responsables de carga pesada que transitan entre las dos naciones, pero no al peatón que persigue una mejor calidad de vida. Estas personas incluso pidieron que se abra definitivamente el paso de vehículos de particulares y de transporte colectivo. La periodista Lorena Bornacelli con más detalles desde la frontera. Lorena, un gusto darte la bienvenida nuevamente, espero estés muy bien. Lorena, quisiéramos saber si tienes información sobre si algún funcionario de Venezuela dijo por qué el presidente Nicolás Maduro no asistió al acto de reapertura de la frontera. Hola Luis, qué gusto saludarte desde el estado Táchira. Hasta este momento ningún funcionario venezolano dio información con respecto a por qué Nicolás Maduro no asistió a la reapertura comercial de la frontera el pasado 26 de septiembre. Pero también hay que puntualizar que no había tampoco información o confirmación de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fuese al paso binacional. Sin embargo, en el lado venezolano o por parte de los funcionarios venezolanos, quien encabezó todo esto fue Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira. También previamente estuvo en esta zona de Venezuela el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Sin embargo, no se quedó para los actos que se realizaron en el puente internacional Simón Bolívar, dando inicio al transporte de carga pesada luego de tres años interrumpido. ¿Y cuál era el sentimiento de quienes frecuentan este eje fronterizo? ¿Había cierta algarabía o simplemente desconfían en las promesas de los políticos de ambos bandos? La sensación me parece que era más de confusión que cualquier otra cosa, porque se hablaba de la reapertura comercial de la frontera. Sin embargo, pues las personas, mientras presenciaban este hecho, tenían que hacerlo caminando. Y cuando preguntaban o gritaban o intentaban buscar información con respecto a si podrán eventualmente hacerlo en sus vehículos o en transporte público, pues no había ningún tipo de respuesta. Allí también estaban quienes decían, por ejemplo, que no era real una reapertura de la frontera, que no era realmente beneficiosa para quienes hacen vida en todo el eje fronterizo, porque deberán seguir con un horario establecido, con los mismos requisitos, que es la tarjeta de movilidad fronteriza para ingresar a Colombia. Entonces no era real para ellos que hubiese una reapertura de la frontera, pero también allí llegaron conductores de gandolas para preguntar sobre cómo pudiesen ellos hacer toda la formalidad para retomar las labores que hace tres años, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas y por ende comerciales con Colombia, pues debieron parar y no han encontrado ningún tipo de respuestas. Entonces allí hay esa sensación de que está la reapertura comercial de la frontera, pero que hay quienes no se sienten realmente beneficiados o no notan un cambio en lo que ha sido la frontera durante los últimos años. Muchísimas gracias, Lorena. Hasta una futura oportunidad. Empresas privadas cumplen el plan olvidado de PDVSA, llevar gas directo a los hogares. Así titula el reportaje que comparten esta semana los amigos de Talcual con nosotros. De manera desordenada y sin las reglas claras, durante este último año se ha acelerado el plan de gobierno venezolano de privatizar las empresas públicas. Y es que en vista de la incapacidad de PDVSA, varias empresas privadas se han dado la tarea de ofrecer gas residencial, comercial e industrial. De acuerdo al Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, el 39,3% de los usuarios dijo que la recarga de bombonas de gas es insuficiente, siendo las ciudades más afectadas Valencia, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Ayagna Figueroa, autora del reportaje, nos va a aclarar un par de dudas. Ayagna, un gusto darte la bienvenida nuevamente, espero estés muy bien. Cuéntame algo, ¿cuentan las empresas privadas de instalación de gas con los permisos correspondientes y podrían catalogarse las mismas como seguras? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este nuevo contacto, un placer hablar contigo. Bueno, te puedo comentar Luis que todas las empresas privadas que están instalando gas directo en las viviendas y en los comercios, pues mantienen y presentan sus permisos correspondientes, sobre todo dados por las alcaldías y por petróleos de Venezuela. Es muy importante que cualquier ciudadano que quiera contratar el servicio de estas empresas, pues le piden todos esos permisos, todas esas autorizaciones para, bueno, por si hay alguna eventualidad o algún siniestro causado por la instalación del gas directo y a través de tuberías, a través de las acometidas. Es un trabajo arduo que estas empresas deben ejecutar para llevar el gas directo y, bueno, puede ocurrir cualquier tipo de inconveniente. Entonces, es muy importante que las empresas tengan esos permisos al día. Por otra parte, es importante también señalar que lamentablemente no contamos hoy en día con un registro de empresas que estén autorizadas para dar o ofrecer este tipo de servicios. Entonces, si nos vamos a la página web de PDVSA Gas, por ejemplo, vemos que todavía mantienen una lista de empresas que han ejecutado este tipo de servicios, bueno, en muchísimos años. Pero nosotros nos hemos dado cuenta a través de este reportaje, a través de la investigación que hicimos para este reportaje sobre el mayor número de empresas privadas en la prestación de servicios públicos, que, bueno, que en los últimos dos años se ha incrementado el número de compañías que están haciendo este tipo de trabajos, que, por cierto, es una instalación de gas directo que debía ser en gran medida Petróleos de Venezuela, pero, bueno, debido a esos múltiples problemas, no ha podido llevar a cabo este plan. Así que, bueno, es muy importante que los ciudadanos, en todo caso, tengan la lista de empresas autorizadas para poder ejecutar este tipo de instalaciones de gas directo. ¿Y cuánto le cuesta al ciudadano común deshacerse de la dependencia de dotación de bombonas por parte del gobierno y contratar un servicio privado como los que comentas en tu trabajo, Ayana? Como todo servicio que implique la ejecución de obras, pues tiene su costo, pero todo dependerá del proyecto que se ejecute. Entre las tareas que realizan estas empresas para la instalación del gas directo a los hogares y a los comercios, pues tienen que hacer un mantenimiento, tienen que hacer las acometidas y derivaciones de las tuberías por donde pasa el combustible. Si hay alguna tubería dañada, deben reemplazarla. También, si es necesario, deben romper calles para llevar la tubería donde tenga que ir y hasta instalan un medidor en caso de que la vivienda no tenga con medidor. Una consulta que realizamos a una de las empresas sobre el costo de estos servicios, pues ellos nos señalaban que por lo menos el gasto mínimo para la instalación del servicio ronda los 300 dólares en adelante. Y como te comenté, pues todo dependerá de la magnitud de los trabajos a ejecutar, de la mano de obra y materiales. Por ejemplo, este costo de 300 dólares era solamente para llevar el gas directo desde la cocina de una vivienda a un anexo que se encuentra en la propia vivienda. Así que, bueno, pueden tener una idea de cuánto pudiera ser el costo. Pero lo más importante, en todo caso también, es que el ahorro o el beneficio para los ciudadanos al contar con este tipo de servicios es que ya no dependerían del suministro del gas en bombona, el cual ha tenido severos episodios de escasez, incremento en sus precios y hasta, bueno, ha habido accidentes por explosiones debido a la falta de manentimiento de los cilindros. Así que, bueno, aunque tengas un costo importante para la ejecución de la obra, pues creo que al final la ciudadanía lograría un beneficio a través de la prestación de este servicio que están dando las empresas privadas. Muchísimas gracias. Y el turno de cierre de esta semana le toca al portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí ellos tienen un RR Plus que se titula Médicos Sin Fronteras ayudó a diagnosticar y a tratar más de 18.000 casos de malaria en Venezuela entre enero y junio del 2022. Un leve incremento en la tasa de positividad de malaria en Venezuela constató la organización Médicos Sin Fronteras durante el primer trimestre del año 2022. De acuerdo al organismo, en el año 2021, en el mismo periodo, la tasa cerró en 19%, mientras que en este año, en el año 2022, se elevó a 21%. Una de las razones para la detección temprana es que ahora, con el relajamiento de las normas de movilidad de la COVID-19, existe mayor acceso a los puntos de diagnóstico y tratamiento. La periodista especializada en el tema, Yacari Prado, con más información de este informe. Hola, Yacari, espero estés muy bien. Fue un placer tenerte acá entre nuestras invitadas. Cuéntame algo, ¿cuáles son las principales causas de la malaria en Venezuela? Buenos días, Luis. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Tres en Uno. La malaria está presente en nuestro país desde hace siglos y se logró un control importante gracias a una de las campañas antimaláricas más importantes de América Latina que lideró el doctor Arnoldo Gabaldón entre los años 1936 y 1970. Pero hace unos meses, la Organización Mundial de la Salud precisó que 25% de todos los casos de malaria notificados en el continente proceden de nuestro país, que sigue siendo el que contabiliza mayor número de contagios. Expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología atribuyen el resurgimiento de la malaria en Venezuela a la minería ecocida en el estado de Bolívar y el abandono de los programas de prevención de la enfermedad en el marco de la crisis humanitaria compleja que dejó de lado tanto el diagnóstico a tiempo de los casos como la provisión de tratamiento a las personas infectadas. Sin embargo, hay organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras haciendo un importante trabajo de diagnóstico y tratamiento de la malaria en Venezuela, lo que ha llevado a reducir en el último año la tasa de positividad. ¿Y cuál es el estado más afectado por esta enfermedad y qué se puede hacer para contenerla? El estado más afectado por la malaria en Venezuela sigue siendo Bolívar, específicamente en municipios y fontes. Solo en esa entidad, en el primer semestre de 2022, Médicos Sin Fronteras ayudó a diagnosticar y tratar más de 18.000 casos. El segundo foco de malaria más importante es el estado Sucre, específicamente Carupeno. Médicos Sin Fronteras también detectó y trató casos de malaria en Amazonas. Para contener esta enfermedad, además del diagnóstico a tiempo de las personas contagiadas y de proveer un tratamiento adecuado, es fundamental un trabajo de control del vector transmisor, el mosquito anófiles, así como mantener aislados y con mosquiteros tanto a casos positivos como a la población vulnerable, que son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Los expertos también sugieren el control de la minería en el sur de Bolívar, porque la actividad no solo ocasiona daños ecológicos, sino también sociales y humanos. Muchas personas van a esas zonas para obtener recursos económicos y terminan contagiadas de malaria, no son diagnosticadas a tiempo ni tratadas y luego diseminan la enfermedad a otras regiones. Muchísimas gracias, Jacarí. Señoras y señores, estimada audiencia, esto ha sido todo en la emisión número 185 del 13 en 1 de esta semana. Les pido, por favor, nos ayuden a llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo y es compartir el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y también estamos en la plataforma de videos YouTube. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Nally Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena. Saben que es un enorme placer estar con ustedes en esta cita semanal que tenemos todos los viernes con la información. Les pido, por favor, usen su tapabocas, su gel antibacterial y mantengan las medidas de bioseguridad. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Hasta luego.